Bueno chicas, pues vamos a comenzar con la preparación del tinte y lo primero que voy a hacer es en mi CEO voy a aplicar los tintes que tengo en esta ocasión decidí comprar dos tonos bueno, más bien dos tintes, siempre utilizo dos tintes y estos son el M36 rojo escarlata este fue el tono que yo quise comprar porque este es el que me puse la vez pasada y la verdad es que me gustó mucho como deslavó, se ve bonito, o sea hasta una horita me gusta la única diferencia es que ya hay una parte de, pues como decirles, pues sí de raíz como unos dos centímetros, entonces eso es lo que yo ya no quiero les digo que son estos que dicen Magicolor Profesional Ultra y en esta parte de aquí dice Nueva Fórmula con Keratin y Colágeno pero aparte, en esta parte de aquí ya dice que encuentra dentro de este producto gratis una vitaproteína para cabello teñido entonces este es el que yo les recomiendo que compren a mí me gustó mucho la vitaproteína, me gustó bastante si ustedes abren el producto va a venir así viene la vitaproteína aquí que de hecho me estaba dando cuenta de que está vacía o sea, está cerrada y viene vacía, qué triste pero como tengo otra aquí, bueno, pues ya no hay problema y aquí está rojo escarlata entonces los dos deben de decir lo mismo y lo que voy a hacer es que así voy a ir vertiendo el contenido del tinte de esta manera todo, 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 todo y ustedes pueden notar como ya se ve ahí el color es un rojo como rosa fuchsia rosa mexicano bastante fuerte mis guantes, aquí los tengo entonces estos los voy a aplicar bueno, a poner en mis dos manos con la compra de cada tinte por dos tubos va un tubo de estos de peróxido entonces yo apliqué solamente tres tubos este tubo no lo voy a aplicar entonces por ejemplo aquí ya tengo todo mi tinte y voy a aplicar una cantidad pequeña como por ejemplo la mitad de la botella y ya que la apliqué voy a mezclar perfectamente el tinte con la crema reveladora y ya que se mezcló bien ahora voy a seguir aplicando más y más cantidad vamos a hacer las divisiones lo primero que yo hago lo que me gusta hacer es iniciar aquí con una división y entonces ahora sí suelto esta parte del cabello y yo tengo este por ejemplo y este es el que voy a usar lo primero que voy a hacer es aplicar el tinte en todo alrededor de mi cabeza en las zonas de la raíz donde ya está mi tono de cabello natural porque es donde necesito que se fije primero el color normalmente dicen que no es bueno hacer la línea recta sino que la tienes que hacer en zig zag la verdad es que a mí no se me nota si está en zig zag que no se notan las raíes del tinte ni nada de eso entonces yo no le hago mucho caso pero podría ser un punto a tomar en cuenta si ustedes se van a pintar el cabello finalmente la demás parte ya es roja entonces no hay problema pero si ustedes van a aplicar por primera vez un tinte si tienen que aplicarlo todo para que agarre parejo y ahora lo que voy a hacer es empezar a aplicar el tinte en los largos de mi cabello y para esto ya voy a ser un poquito menos específica simplemente voy a tomar los pedazos de cabello y voy a empezar a aplicar para después amarrarme esa parte del cabello y bueno pues ahora voy a pasar con la parte de atrás de mi cabello y es algo muy similar a lo que hago arriba solo que obviamente pues no me puedo estar viendo la parte de atrás entonces lo único que hago es pues ahora sí que medio atinarle a las secciones y estar checando mucho con mi cuero cabelludo el hecho de que sienta mi cuero cabelludo que ya tiene el producto ahí obviamente se siente húmedo fresco entonces cuando mi cuero cabelludo ya empiece a sentir eso yo ya sé que ya esa parte está cubierta por el tinte y me empiezo a ir con otras partes de mi mismo cabello lo mismo que siempre aquí también trato primero de llenar todo lo que son las raíces y posteriormente los medios y puntas para que pues trate en medida de lo posible de adquirir un tono uniforme todo mi cabello y algo muy importante es tratar de no mancharse la verdad es que yo pues obviamente siempre me mancho es como imposible evitar que que te manches alguna parte del rostro del cuello y todo eso pero este si es es importante tener cuidado para que no haya ningún problema en este aspecto de que te manches y bueno chicas ya terminé con la aplicación del tinte así es como me quedó el cabello ven que se ve como rosa todavía ahora voy a esperar a los 35 a 40 minutos a que el tinte actúe sobre mi cabello me voy a bañar y después les voy a mostrar cómo es que queda finalmente el tinte ya con el cabello seco y planchado para que ustedes puedan ver para que ustedes puedan ver mejor el resultado del tinte y en este aspecto